El Festival Internacional Cervantino se ubica entre los cuatro festivales de artes escénicas más importantes del mundo. La edición de este año será especial porque se conmemoran 50 años de su realización. Artistas de la música, la ópera, el teatro, la danza y las artes plásticas, además de la literatura, se darán cita del 12 al 30 de octubre próximo en Guanajuato y en la Ciudad de México, así como en otras ciudades del país. ¿Quiénes vendrán? ¿Todos los espectáculos serán pagados? ¿Cuáles serán gratuitos? Acompáñenos a conocer todos los detalles con Mariana Aymeric, directora del Festival Internacional Cervantino. En el análisis, Jorgina Gagiola. Bienvenida Mariana Aymeric, ¿cuál dirías que es la novedad especial o la aportación más importante en esta edición 50 del Festival Más Importante de México, América Latina y de los cuatro más importantes del mundo? Pues muchas gracias Estela, buenos días. Pues te cuento que la novedad es que son los 50 años, es una celebración que no puede pasar desapercibida y es una edición en la que hemos puesto alma y corazón y por eso es tan especial. Yo creo que se ha hecho pensando en la nostalgia de los 50 años del Festival, pero también en la vanguardia y en cómo sembrar esa semillita que nos va a permitir dar continuidad a los siguientes 50 años del Festival. ¿Cuáles son los países? ¿El país homenajeado? ¿El estado que va, digamos, a ser también parte importante en este Festival? Este año tenemos a Corea y a Ciudad de México como invitados de honor, pero también acompañados de más de 30 países participantes. En específico Corea y Ciudad de México, pues han tirado la casa por la ventana y están haciendo un despliegue artístico muy importante, no solo en artes escénicas, sino también artes visuales, en la que el público va a poder ver desde la tradición de la Ciudad de México y de Corea, pasando por las fusiones de los nuevos ritmos hasta lo contemporáneo y la utilización de las nuevas tecnologías, que es algo que caracteriza mucho a Corea. Y estamos muy contentos de que se haya podido armar este rompecabezas gigante que vamos a tener en octubre del 12 al 30. Mariana, hay nombres muy relevantes, el director venezolano Gustavo Dudamel, desde luego Winton Marsalis, que es un ícono del jazz, y por supuesto Joan Manuel Serrat, que no requiere gran presentación, pero ¿dónde podrán verse? ¿Van a estar solo en Guanajuato? ¿Qué pasará en otras ciudades como la capital de la República? Qué bueno que lo mencionas Estela, porque además en Guanajuato ya se agotaron los boletos, entonces invitamos a todo el público que si no pudo comprar sus boletos para Guanajuato, estarán en Ciudad de México, Winton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center y la Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo Dudamel en el Auditorio Nacional, ojalá que puedan disfrutar de estos dos conciertazos que el público de la Ciudad de México y de otras partes de la República podrán disfrutar, y Joan Manuel Serrat pues ya fue anunciado, como lo mencionas, y no necesita mucha presentación en la Ciudad de México con un concierto gratuito en el Zócalo el 21 de octubre, y en Guanajuato estará el 23 de octubre cerrando su carrera ahora sí definitivamente. Bueno, a propósito de espectáculos gratuitos, cada año hay eventos pagados y también gratuitos, ¿nos puedes mencionar algunos por los que no hay que pagar? Con mucho gusto, efectivamente esta edición pues logramos hacer que un 50% de las actividades fueran totalmente gratuitas para el público, y te puedo hablar por ejemplo del Gran Gilberto Santa Rosa, que será completamente gratuito en Pastitos, un espectáculo que fue comisionado por el festival con la Fura de los Baus, que será también en Pastitos de forma gratuita, el Kitón, que es otra compañía italiana de gran formato en Pastitos, y bueno, la Lóndiga si bien se vende la parte de abajo, que es toda la parte de sillería, toda la parte de gradas es completamente gratuita para el público, así que tienen una inmensa variedad de oportunidades de disfrutar de lo nuevo que presenta el festival, esta edición número 50, y pues que estén atentos a nuestras redes sociales, a la página web, para que puedan ir siguiendo las novedades, el registro para los espectáculos y pues todas las sorpresas que les tenemos para este año. Bueno, si bien por ejemplo para estos que ya mencionamos se agotaron los boletos allá en Guanajuato, acá vendrán a la Ciudad de México, pero la gente siempre se pregunta además de otros artistos por los que hay que pagar, si hay algún descuento por ejemplo, y para quienes en el caso de que lo hubiera. Claro, los descuentos habituales están en taquilla, que son para los ciudadanos de Guanajuato, estudiantes, y la tercera edad también tiene descuentos en las taquillas del Festival Cervantino, y periódicamente estamos sacando algunas novedades, como la semana pasada hubo un 20% de descuento para el Auditorio del Estado, y así yo invito a tu público a que estén pendientes de las redes, que es ahí donde sacamos estas promociones, que son muy interesantes, los estudiantes por supuesto también tienen estos descuentos, y pues esperemos que el público vaya a Guanajuato a disfrutar de esta edición. A propósito de redes sociales, ¿este evento será presencial, será híbrido? ¿Lo vamos a poder ver a través de cuáles redes? Este festival es totalmente presencial, Estela, tenemos el gusto de ya regresar a los escenarios 100% presencial, aunque también por supuesto habrá retransmisiones en todo el sistema de radio y televisión pública, y también por las redes sociales, así es que el público podrá tener oportunidad de verlo también desde sus hogares y desde donde esté, de su trabajo, de donde quiera que se encuentre en el momento en que se retransmita, por eso hay que estar muy pendientes de nuestras redes, de la app. La app también es muy fácil de manejar, y bueno, la página web del festival y de la Secretaría de Cultura pueden consultar todas las actividades del festival. Bien, pero entonces serán retransmisiones y desde luego estará el SPR, por ejemplo, pues difundiendo los eventos más importantes. Mariana, hay una polémica, hubo, si bien es cierto y qué buena noticia, que ya se han agotado los boletos de ciertas actividades, conciertos, teatro, etcétera. Hubo una polémica entre algunos periodistas del sector cultural que cuestionaban, por ejemplo, la presencia de Kaifanes en la clausura, de esta banda coreana de K-pop, de KARD, en fin, decían que no es apropiado. ¿Qué dirá la directora del festival sobre este tema que en algún sector se ha cuestionado? Que el festival es abierto para todo el público, y el festival es un festival que quiere atraer público de todas las edades. Yo creo que ahora la programación de los festivales ha cambiado, tenemos que poner atención a las necesidades de nuestro público, y teniendo cora, pues no podemos dejar de lado al K-pop que está tan socorrido por los jóvenes, y queremos que los jóvenes se acerquen al festival. El festival tiene que tener atención a estas necesidades que los jóvenes requieren, para que, pues, el día de mañana son nuestros futuros consumidores. Sin duda, tenemos que poner especial atención, y en mi caso en particular, me interesa muchísimo que los jóvenes se interesen por el contenido del festival, y por ello insistimos muchísimo en que sí tendría que haber algo de K-pop. Y Kaifanes, pues, es una banda icónica de la Ciudad de México, y ya no es para tan jovencitos. Entonces, te digo, siempre hay como atención a todos los públicos, es un festival muy orgánico para toda la familia y para todos los que quieran acompañarnos. Mucha diversidad estará Café Tacuba. En fin, como bien dices, hay que consultar las redes, esta app que se puede descargar, y vaya manera de conmemorar el 50 aniversario de un festival tan, tan, tan importante a nivel mundial. Mariana Aymery, que enhorabuena, y bueno, pues, estamos al pendiente de lo que ocurra. Muchas gracias, Estela, por el espacio, y espero que nos podamos saludar en Guanajuato. Los esperamos, y consulten cartelera y nuestras redes sociales. Muchas gracias. Bueno, precisamente sobre redes sociales vamos a hacer un recorrido para ver qué dicen sobre este festival. Jorgina Aymery, hola, bienvenida. Muchas gracias, Estela. Bueno, ¿cómo ves esta conmemoración del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino? Bueno, el Festival Cervantino ha sido muy importante para nuestro país. Es el único festival internacional que tenemos. Lo inició Enrique Ruelas organizando fiestas de teatro cómicas en entre mesas que fueron muy exitosas y finalmente le pusieron por Miguel de Cervantes Cervantino como si fuera capitalino. La verdad es que ha tenido mucho éxito a lo largo de los años, pero sobre todo ha logrado llevar a presentar a muchas compañías de teatro, a músicos, a bailarines que de otra manera no podrían verse y presentarse en el público. Este año, bueno, a lo largo de los años pues también hemos sufrido de algunos recortes de presupuesto en la cultura y eso hace que nos preguntemos, Estela, ¿cuál es nuestro acceso a la cultura? Estábamos escuchando que hay boletos para los eventos, pero hay boletos que son muy caros y que son completamente inaccesibles para la ciudadanía. Sí, por cierto que habrá gratuitos como algunos conmemorativos, algunos en la galería abierta de Chapultepec, alguna exposición fotográfica, en fin, si habrá como varios, ya dijo la directora que 50% gratuitos y 50% pagados, pero bueno, esta polémica en torno a que de pronto el festival es más comercial que cultural, ¿qué opinas? Bueno, pues es parte del avance, digamos, en lo que consideramos cultura, porque tampoco podemos cerrarnos a que la cultura solamente se trata de teatro griego o de dramas en el teatro o por ejemplo música clásica o danza clásica, ¿no? Entendemos que hemos ido avanzando en el descubrimiento de nuevas expresiones y creo que debemos compartirlas. A mí me parece bien que esté Caifanes o que esté Café, Takú, porque son parte de la cultura de la Ciudad de México y los grupos coreanos, bueno, pues es el país invitado, esa es parte de su cultura y viene a presentárnosla. Corea, por cierto, es un país muy avanzado que ha gastado, bueno, ha invertido mucho presupuesto en el desarrollo de su cultura, sobre todo cinematográfica y musical, así que es importante también conocer las ofertas que vienen a presentarnos. Se verán novedades tecnológicas, sin duda, pero a propósito de lo que decías sobre nuevos públicos, también lo comentaba la directora, hay esta idea de que al acercar la cultura y diversos tipos de cultura a público más joven se ayuda a reconstruir el tejido social. Sin duda la cultura es una manera en que podemos expresarnos y en donde podemos participar observando y aprendiendo. Creo que para los jóvenes es muy importante, las nuevas generaciones van aprendiendo lo que nosotros hemos visto todos estos años y me parece muy valioso y no solamente para participar y observar, sino incluso para ser parte de ellos como artistas. Es un foro que les permite también a los artistas jóvenes participar y no solamente a los artistas ya más mayores. Creo que me gusta esta parte en que hay unos eventos en la Ciudad de México y hay otros en Guanajuato. Antes eran solamente en Guanajuato y que compartan con la Ciudad de México los foros que a lo mejor tienen foros más grandes para que la gente pueda ver a John Manuel Serrata en el Zócalo o a Duda Mel en el Auditorio Nacional, pues me parece que es una buena oportunidad para que haya más gente después de dos años de pandemia en donde el Cervantino, el festival, ha sufrido mucho. Y sin duda las retransmisiones serán de los eventos más importantes y por supuesto habrá artistas emergentes, como bien comentas, que se han divulgado a través de su obra, se ha divulgado a través de este festival y si no hubiese este festival difícilmente tendrían acceso a este foro. Pero bueno, 50 años no es tema menor, medio siglo de este importante festival y enhorabuena con todo y lo que algunos puedan cuestionar sin duda. Gracias, Orgina. Muchas gracias, Estela, que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40.